Como cantó una vez Miley Cyrus, no hay nada que se rompa como el corazón, y tiene varios ex para demostrarlo. ¿Y qué dijo su primer novio sobre su romance de la infancia? ¡Quédate para averiguarlo! ¿A quién no le gusta un buen triángulo amoroso de Disney? Miley Cyrus causó un gran revuelo cuando dejó a Dylan Spross por Nick Jonas. Un joven Spross habló de la prueba en Jimmy Kimmel, diciendo, Posteriormente, Jonas y Cyrus salieron por casi dos años, del 2006 al 2008. Cyrus dijo a la revista Seventeen, Nick y yo nos amamos. Por dos años, él fue básicamente mi pareja 24-7. Pero todo tiene su fin, y la pareja acabó por dejarlo. Entonces, ¿qué causó la ruptura que llevó a su infame éxito Seven Things, escrito sobre el Jonas Brother? Bueno, otro triángulo amoroso de Disney. El mismo año que él y Cyrus rompieron, Jonas empezó a salir con Selena Gomez. De hecho, algunos fans siguen creyendo que la letra de Seven Things era una indirecta a la nueva relación de su ex novio. En una aparición en BBC Radio 1, Jonas habló de cómo se sentía al ver que la canción de Cyrus se refería a él. Dijo, El cantante pasó a escribir Love Bug, que su banda confirmó que trataba sobre su romance con Cyrus. La cantante de Bangers salió con el actor y cantante Justin Gaston, cinco años mayor que ella, del 2008 al 2009, cuando tenía 16 años. Según Access, los dos se conocieron cuando Gaston era concursante en Nashville Star, un concurso de canto para aspirantes a estrellas de la música country que co-representaba a Billy Ray Cyrus. Su romance duró nueve meses y se esfumó cuando Cyrus se fue a rodar la última canción con Liam Hemsworth, con quien se casaría y se divorciaría. Pero no fue el riguroso calendario de rodaje lo que propició la ruptura. Según E! News, la estrella del pop había vuelto a entablar amistad con su ex novio Nick Jonas. Gaston no se lo tomó muy bien, y un informante reveló, Ella no lo engañó, pero supongo que Nick estaba intentando recuperarla todo el tiempo. La ruptura de Cyrus y Gaston dio lugar a tweets bastante angustiosos en el momento. E! News obtuvo los mensajes en los que Gaston citaba una famosa melodía de desamor, escribiendo, Tengo que dormirme con rosas en las manos. Cyrus se sumó a la conversación, twitteando, La vida continuará. Volverás a sonreír. Volveremos a sonreír. Y sonrió, ya que rápidamente encontró a Hemsworth para secar sus lágrimas. ¿Quién puede olvidar a Liam Hemsworth y Miley Cyrus? La pareja se conoció en el escenario de La Última Canción, donde interpretaban los papeles de Ronnie y Will, y su amor parecía arder con la misma intensidad fuera de la pantalla. Cyrus dijo a Parade en el 2010, Liam se convirtió en mi mejor amigo en todo el mundo. Lo amo. La pareja salió por casi una década de forma intermitente antes de casarse oficialmente en diciembre del 2018. Hemsworth y su entonces esposa mantuvieron su boda en secreto, sorprendiendo al mundo en una ceremonia discreta en su casa de Nashville. Los dos mantuvieron un intenso romance y se mudaron a una casa californiana, lo que inspiró a la nativa de Nashville a escribir Malibú. Y cuando perdieron su casa en los incendios forestales de California del 2018, la estrella del pop sugirió que su vínculo se hizo más fuerte y que querían consolidarlo. Escribió para Vanity Fair en el 2019, No estoy segura de que, sin perder Malibú, hubiéramos estado preparados para dar este paso o incluso para casarnos. ¿Quién puede decirlo? Pero en agosto del 2019, tras unos meses de matrimonio, Hemsworth solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. El actor australiano anunció la separación en Instagram con una foto de una puesta de sol, escribiendo, Miley y yo nos separamos recientemente y solo le deseo salud y felicidad en el futuro. Añadió que no haría ninguna otra declaración sobre el asunto a la prensa. Mientras tanto, Cyrus escribió un hilo en Twitter, desmintiendo los rumores de que había engañado a su esposo. En su décimo octavo cumpleaños, Miley Cyrus se despojó de su reputación de niña de Disney para adoptar una actitud más atrevida, al ser pillada besándose con el actor de Nickelodeon, Avan Jogia. Daily Mail publicó unas fotos muy candentes de la estrella de Hannah Montana apoyada en la mesa de un bar mientras Jogia le besaba el cuello. Así que se puede decir que Cyrus celebró su mayoría de edad de una forma bastante memorable. Por aquel entonces, Cyrus acababa de separarse de Liam Hemsworth, que estaba trabajando en Australia. Jogia solo tenía cosas buenas que decir sobre la estrella del pop, y le dijo a Tiger Beach, Es súper cool, como una dulce persona con los pies en la tierra. Es una buena chica, pero parece que el romance se esfumó tan rápido como empezó, ya que Hemsworth volvió y no tuvo ninguna oportunidad. Meses después, Cyrus y su futuro esposo volvieron a estar oficialmente juntos, apareciendo en varios eventos de la Alfombra Roja e incluso posando juntos para una sesión de fotos muy acogedora de Teen Vogue. Al separarse de Liam Hemsworth en el 2014, la cantante se acercó a Patrick Schwarzenegger por cinco meses e incluso hicieron una escapada romántica a Hawaii. La relación con el hijo de Arnold Schwarzenegger venía de lejos. En el 2011, él confesó haberse enamorado de la estrella a través de Us Weekly, diciendo, Mi ojo está puesto en Miley. La pareja parecía ir en serio rápidamente, y Cyrus incluso se fue de vacaciones a Idaho con su familia para esquiar. Las cosas llegaron a un punto álgido cuando Patrick fue visto en Cabo, intimando con una mujer que no era su novia. Aunque las fotos en las que se le ve haciendo fotos de cuerpo a cuerpo con una persona misteriosa cuentan una historia diferente. Él afirma que era inocente de cualquier fechoría. Escribió en Twitter, ¡Oh, Dios mío! ¡Es la novia de uno de mis mejores amigos! Aunque la pareja pareció capear el temporal, su romance no duró mucho más. La pareja lo dejó unas semanas después de todo el drama de Cabo. Y una fuente dijo a People, Simplemente están en dos lugares diferentes en sus vidas. Él está en la universidad, y ella está centrada en su música y su carrera. La estrella del pop se quitó la tristeza por la ruptura de Schwarzenegger, ya que ella y la modelo Stella Maxwell fueron vistas en adorables fotos de Instagram juntas tras la separación. Cyrus se declaró pansexual en su momento, y dijo a la revista Paper, «Estoy literalmente abierta a todo lo que sea consentido y no implique a un animal y que sea mayor de edad. Todo lo que es legal me parece bien». Maxwell bromeó con Bee Magazine diciendo que se conocieron en Grindr, pero en realidad tenían amigos comunes a través del amigo y asistente personal de Cyrus, Janey Thomas. Ella reveló, «Ha sido un viaje para salir y ver un poco de su mundo. Se sintió muy orgánico y correcto». El ángel de Victoria's Secret se hizo la tímida cuando se le preguntó si tenía una pareja significativa, diciendo, «De fines significativa». En cuanto a cómo se desarrolló su romance, puede que no fuera más que una aventura. Ese mismo año, Cyrus declaró a Elle que solo se estaba divirtiendo, diciendo, «Soy muy abierta al respecto. Soy pansexual, pero no tengo una relación. Tengo 22 años. Tengo citas, pero cambio de estilo cada dos semanas, y mucho menos con quien estoy». Los fans de Miley Cyrus se pusieron de fiesta cuando se enteraron de sus vacaciones en Europa con la ex esposa de Brody Jenner, Caitlyn Carter. Las dos se acababan de separar de sus respectivos esposos en el 2019 cuando decidieron demostrarse afecto mientras recorrían Italia. Apenas unas horas después de que salieron a la luz las fotos de los paparazzis, un representante confirmó a ET que Cyrus se había separado de su entonces esposo, Liam Hemsworth, con un comunicado en el que se leía, «Siempre en evolución, cambiando como pareja e individuos. Decidieron que esto es lo mejor, mientras ambos se centran en sí mismos y en sus carreras». ¿Qué mejor manera de evolucionar que viajar por Europa con una nueva novia hermosa? Las dos se enamoraron rápidamente, pero duraron dos meses antes de poner fin a su relación en agosto del 2019. La relación fue la primera experiencia de Carter con una mujer, y está claro que fue especial para ella. Escribió para él, «Me fui de vacaciones con una amiga. Lo siguiente que supe es que estaba enamorada de ella. Aunque la relación con mi amiga se mencionó a menudo en los medios de comunicación como una mera aventura de verano o un asunto del mismo sexo, fue mucho más que eso. Fue un profundo viaje de autodescubrimiento». Cyrus también hizo audaces revelaciones en el podcast Call Her Daddy, donde compartió, «He estado en amor tres veces. Una persona que es una niña que todavía pienso y me sueco todo el tiempo». Cody Simpson y Miley Cyrus comenzaron a salir en octubre del 2019. Según Billboard, los dos incluso pasaron juntos la cuarentena de COVID, y Simpson cuidó de su novia cuando fue operada de las cuerdas vocales. Parecían tan felices como siempre, publicando innumerables fotos de amor en Instagram. Cyrus fue incluso la musa de la balada de Simpson, Golden Thing, con una letra que decía, «Trono de diamantes, ella sola, piel de café, me dejó entrar». Según People, Simpson dijo a los periodistas en un evento, simplemente, «Nos lo pasamos bien». Sí, y eso es lo más importante de una relación, ¿sabes?». En agosto del 2020, la pareja musical decidió finalmente que iban en dos direcciones diferentes en la vida, con Simpson persiguiendo una carrera de natación profesional, y Cyrus centrada en su música y las giras. En un episodio de The Kylie and Jackie O Show, el músico australiano explicó, «Eso fue una decisión mutua entre nosotros, sabiendo que íbamos en diferentes direcciones en nuestra vida». El nadador se clasificó para las Pruebas Olímpicas de Australia, pero quedó en último lugar en la final, y prometió volver dentro de tres años. Mientras tanto, Cyrus terminó su séptimo álbum de estudio, Plastic Hearts. En septiembre de 2022, se relacionó a la cantante de Malibú con el baterista de Lily, Max Morando, compartiendo una bonita instantánea en su Instagram, junto a él, en el desfile de moda de Gucci, Love Parade. Ahora bien, aunque todas estas relaciones cuentan la historia de Cyrus como adulta, ¿qué hay de su primer novio? Para eso, tenemos que retroceder décadas, hasta su amor de la infancia. Miley Cyrus ya robaba corazones a los ocho años. En ese entonces, ya estaba rodando la serie de televisión Doc, junto al actor Tyler Posey. La serie de principios de la década del 2000 seguía a Billy Ray Cyrus en el papel de un médico de pueblo que empieza a ejercer en la ciudad de Nueva York. Miley hizo una aparición como invitada en un par de episodios como un personaje llamado Kylie, mientras Posey interpretaba el papel de Raúl García, un niño que más tarde sería adoptado por el amigo del médico. Billy Ray trasladó a su familia de Tennessee a Canadá para rodar la serie, que se emitió durante cuatro años. En un episodio del 2016 de Larry King Now, la estrella de Teen Wolf explicó que Miley se convirtió en su novia cuando tenía nueve años, y añadió, En cuanto a quién dio el primer paso, Posey dijo a BuzzFeed Celeb que la niña de ocho años, que fue su primera novia, era todo menos tímida. Reveló, Intentaba que yo pusiera cara de beso, y entonces me besó. Me plantó uno grande justo en la boca, y me encantó. Fue muy incómodo y muy joven, y bonito, dulce y sano.